aquí aquí no existe el derecho de paso no existe lo que hablan allá ya les dije si no quieren pagar pero por allá entra todo mundo todo mundo esto es elegido esto es privado nada más les digo eso esto exigido esto es pero la entrada es por ella no quieren cooperar no cooperen por aquí no quiero a nadie todo ese cercado escúchame con la autoridad de elegido esto no es tuyo y es mío y es de nadie más que de elegido vamos a la presa por eso nada más les digo no importa que sean mujeres tienen cerebro piensan porque no importa que tan grosero eres ni siquiera te ofendido nada más les digo hablé contigo el otro día si hablé contigo el otro día y te expliqué te expliqué el paso de que se trata entiende que aquí sí no tú entiendo que no es ley allá si quieres ir alegar que tu derecho de paso lo que tú quieras bueno vamos a pasar nos dijiste que no teníamos por qué pagar vamos a pasar sí pero por aquí no siempre hemos hecho esta ruta detrás de la siempre siempre la hemos hecho no nos vas a prohibir algo les digo que si se puede prohibir déjame te digo una cosa si ustedes no quieren que les falten respeto que no les griten que no se te ocurra porque no sabes no sabes por qué es ahorita voy a mandar a la autoridad de elegido por ustedes para que hablen con ustedes para ver si esta pinche pasada es de ustedes no, no es de nosotros nadie está diciendo que sean nosotros entonces por qué te metes por aquí es una pasada que hay no entiendes no llegas a hallar otra vez nos podemos pasar y ni siquiera respetas el que no respeta eres tú el que no respeta eres tú no eres dueño tú ni siquiera eres comisario de elegido qué te pasa o sea el momento que te hacen es tu negocio